Muy pero muy buenas noches amigos de la Pantalla TV, ¿cómo están ustedes? Esta noche estamos desde Ramos Mejía, un lugar muy lindo para compartir con amigos, músicas y tragos. No podés elegir otro lugar mejor. Estamos en... Mr. Jones, en Ramos Mejía. Muy buenas noches, Sonia. ¿Cómo estás, Manu? Muy contento de poder ser partícipe de este gran show de este artista internacional. Nada más y nada menos se trata de Guy King. Es un artista que es de Israel, ahí nació y actualmente reside en... Chicago. Chicago. De ahí vino exclusivamente a la Argentina a hacer una pequeña gira de shows. Y la verdad que es un orgullo poder tenerlos aquí en Mr. Jones, este lugar tan emblemático en Ramos Mejía. Muy pero muy contento de poder participar esta noche. Ya estuve en el día de ayer en otro lugar muy lindo, de Buenos Aires. Y de acá a la semana que viene va a estar ya en Brasilia. Se queda muy poco en la Argentina. Le gusta mucho la Argentina. Y bueno, van a poder compartir, van a poder ver todo el show a través de nuestro canal Amigo. De la pantalla TV. No se pierdan este espectacular show. ¡Suscríbete al canal! Amigo. 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 Patrica. Amigo. ¡ Lon, no, 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 no! Amigo. ¡Gracias! 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 Listen, I wanna love you so bad Until I don't know what to do You ready to do it again? Yeah, I have! I got my mojo working 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!